Definitivamente la esencia de la trova es el diálogo y las buenas respuestas, pero dar buenas respuestas en el tema impuesto es más difícil porque uno tiene que estar pensando ideas sobre el tema que le puso el jurado. Pero Pucheros, el gran Pucheros le dio esta muy buena respuesta a Tutti Frutti en el Festival Rey de Reyes del año 2000 con el tema Las Confesiones. Tutti Frutti confesó que era hincha del Medellín y vean lo que le respondió Pucheros. Es hincha del Medellín y le confieso a la gente que yo pensaba que usted era más inteligente. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.